El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunirá este mes con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para presentarle su plan para vencer a Rusia. Así lo expresó el viernes el mandatario de la exrepública soviética, en dificultades ante la vasta ofensiva rusa en el este del país. Le presentaré un plan de victoria, un conjunto de soluciones interconectadas que otorgarán a Ucrania suficiente poder y elementos para encaminar esta guerra hacia la paz. Ucrania pide a sus aliados occidentales que le autoricen el uso de misiles de largo alcance que le suministran para atacar objetivos militares en suelo ruso y que le ayuden a derribar los misiles que apuntan a su territorio. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió el jueves que autorizar a Ucrania a usar armamento occidental de largo alcance significaría que la OTAN está en guerra con Rusia. Zelensky acusó a las potencias occidentales de tener miedo de hablar de la posibilidad de derribar misiles y drones rusos, aunque no dudan en prestar este tipo de apoyo a Israel.